Amigos estilócrata, hoy hablaremos acerca de la marca Champion para después enfocarnos en sus tenis. Sería hasta 1923 cuando la compañera se incorporó como Champion Knitwear con un concepto que la hizo una verdadera campeona. Antes de vender sus productos a los consumidores, surtía a los equipos universitarios. Champion inventó la prenda favorita del movimiento hip hop, es decir, la sudadera con capucha en los años 30's. Marca pionera que evitó que sus sudaderas y demás prendas se encogieran durante el proceso de lavado. En sus innovaciones están las camisetas reversibles, camisetas de malla, la serigrafía y técnicas de flocado en la ropa y la invención del primer sujetador deportivo. Estilo de un campeón. El patrocinio con equipos deportivos, la marca llegó a la cima en los años 60's. Los tenis Champion no solo destacan por sus pulcros diseños, colores y materiales, sino que tienen una calidad y durabilidad comparada a la marca Nike.